Miren, lo voy a sumar, que lo tenemos por contacto telefónico, a Juan Ramón Verón, otra gran figura del fútbol argentino. Juan Ramón, un gusto saludarte, Dominique es mi nombre. Buenas tardes, Dominique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se fue un distinto, un diferente, ¿no es cierto? En eso coincidimos todos. Distinto, era distinto y bueno. La desgracia sucede, hay cosas que suceden, y bueno, de familia, amigos, y bueno. Nosotros últimamente con el club tuvimos ya varios casos, y bueno, hay que sobrevivir, no queda otra. Claro, pero una persona que en un punto desde el lugar del ídolo, ¿no? Más allá, pero es un hombre, y era un hombre, lo ponía en el lugar de eterno, ¿no? Maradona no se va a morir nunca. No, 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 seguramente, no solamente acá, en todo el mundo, porque es reconocido lo que estaba escuchando a alguno de tus compañías, reconocido en todo el mundo, así que en ese sentido seguro va a estar siempre ahí. Y Juan Ramón, ¿qué es lo que a usted le tocó compartir con la persona, con el futbolista personalmente? Él vino a jugar al fútbol varias veces con nosotros, acá con el doctor Bilardo, donde estaba de técnica con estudiantes, y siempre vino, y él venía, y vino muchas veces a jugar al fútbol con nosotros, y a divertirse un rato. ¿Y qué pasaba ahí cuando llegaba a divertirse? Imagino que generaba siempre ese revuelo de la gente. Sí, 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 siempre, siempre había un montón de gente esperando sacarse una foto o algo, estar cerca de verlo, así que bueno, nosotros tuvimos la posibilidad y la suerte de disfrutarlo, y bueno, desgraciadamente pasan estas cosas. No, preguntarle más que nada, porque Sebastián Verón, el hijo, no está acá, Juan, vos lo sabés bien, hubo una distancia entre ellos, pero siempre existió una admiración también, ¿no? El fútbol pasa. Lo importante es el reconocimiento, siempre fue, digo, fue, es y será reconocido por siempre, así que en ese sentido no hay ningún tipo de duda. Claro, acá no hay que juzgar nada en ese sentido, ¿eh? Digo, como futbolista, digo, coincidimos que ha sido inigualable. Sí, sí. Sí. Sí, en ese sentido no hay ningún tipo de duda. Así que, y desgraciadamente, bueno, se nos fue. Sergio Charito. Preguntarle a Juan Ramón. Juan, ¿qué sentía cuando usted lo veía jugar a su hijo con Maradona? Los veía jugar juntos. ¿Qué le pasaba a usted como papá? Nada, era algo lindo, distinto. Nosotros esperábamos que él llegara a triunfar en el fútbol, como sucedió. Sí. Y después, de a poco, fue jugando con los mejores jugadores en distintos lugares del mundo. Bueno, le tocó a Maradona, nada más y nada menos, ¿no, a Sebastián? Por eso, entonces, era lindo estar cerca y poder disfrutarlo. Así que, muchas gracias por eso. Claro. Juan Ramón, la verdad que le queremos agradecer por charlar con nosotros y compartir también su experiencia y su opinión de Maradona. Muy amable. Bueno, Dominique, un beso grandote. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.